¡Despierta! ¡Que estás en Bavia! Sí, en la reserva de la biosfera de Bavia, en León, una tierra de extraordinaria belleza que limita al norte con Asturias, al este con Luna, al sur con Omaña y al oeste con La Ciana. Un escenario paisajístico único en España, escoltado por poderosas e inmensas moles calizas que presumidas se miran sin sorrojarse en las inmensas aguas cristalinas que bañan este verde amplio y frondoso valle. Bavia es el lugar donde tantos han estado, pero solo mentalmente, porque estar en Bavia es estar absorto o en las nubes, esa es la sensación que nos embriaga cuando nos asomamos a esta tierra de leyenda. Estar en Bavia significa un estilo de vida, sobre todo. Es la tranquilidad, es el silencio. Pues como están en las nubes. Pues si están en el paraíso, como la palabra dice Bavia, ¿no? Bueno, relax, paisaje... En la reserva de la biosfera de Bavia bebemos del río Sil y de Luna, miramos al horizonte de sus crestados picos cubiertos por las nieves, todos ellos por encima de los 2.000 metros de altitud y nos tranquilizamos en sus valles de infinitos pastos con una inusual altura. Para ver todo ello, nos asomamos a su espectacular Puente de las Palomas, que nos ofrece una panorámica sin igual de la captura fluvial de Luna por el Sil. Y si de asomarnos hablamos, cuidado con el vértigo en la Cueta, el pueblo de mayor altitud de la provincia de León o el impresionante techo de este lugar, la Peña Uviña. Dos municipios, San Emiliano y Cabrillanes, copan el protagonismo de este área natural en el que conviven algo menos de 2.000 vecinos en sus 28 núcleos de población. Pero hablar de Bavia es hablar de ganadería trashumante, de merinas, de su influencia en la naturaleza y la cultura babiana, con los orígenes en el siglo XIII del conocido como Consejo de la Mesta. También tiene un notable peso el potro hispano-bretón, una especie autóctona de la comarca. Las formaciones boscosas han dejado paso a praderías y pastizales ligadas al uso tradicional ganadero que basan la economía en su aprovechamiento. A ellos se unen el matorral, las lagunas y turberas de montaña, los verdaderos puntos calientes de la biodiversidad del territorio. En ellas nos encontramos con un recurso alternativo, la seta de San Jorge, como también lo fue la genciana, con cualidades medicinales. Desde esta reserva de la biosfera se trabajan a condicionar el Palacio de Río Lago como su sede y casa del parque. También en mantener rutas de senderismo y señalización turística, todo ello para que Bavia deje de ser un despiste y se convierta en visita obligada por su riqueza endémica sin igual. Si nos montamos en el río Sil, dejaremos atrás Bavia y nos adentraremos en nuestra segunda parada. Un majestuoso y definido valle se rinda a nuestros pies. De corazón minero y espíritu montañero, llegamos a la reserva de la biosfera del Valle de la Ciana, un espacio de extraordinario valor ecológico que lo convierte en uno de los lugares más singulares del país. Lo primero que hacemos es atravesar su único municipio, el de Villablino, para escalar hasta su gran recurso económico y fuente de riqueza en la actualidad, la estación invernal de Leitariegos. Pero no solo de este deporte vive la comarca, la Ciana es naturaleza en estado puro. La mezcla del clima eurosiberiano y mediterráneo nos ofrece extensos abedulares y bosques mixtos bañados por el río Sil, que circula entre sus sistemas montañosos de más de mil metros de altitud. Un centro de referencia es el del Urogayo, en Cabo Halles, donde los valores naturales y culturales del Alto Sil se citan para ofrecer al visitante información detallada de la reserva. Nos detenemos en pueblos que sorprenden por su belleza. Una muestra de ello es Lumajo, en el Valle de la Mozarra, que cuenta con arquitectura tradicional y está salpicado de corrales y chozos para ovejas trashumantes, hórreos con uso en la actualidad y calles empedradas. Muy cerca también está su cascada, que bien merece la visita. Otro enclave con encanto es Sosas de la Ciana, donde el tiempo parece haberse detenido. Un ejemplo de ello son el santuario y sus tumbas antropomórficas únicas en el noroeste, la lechería o el molino. Las rutas verdes, como la que une Cabo Halles con Villaseca, son una de las múltiples que salpican el Valle de la Ciana. Nosotros recomendamos la espectacular Ruta de los Tempos. Y como referencia tomamos la capital del municipio, Villablino, donde tras recorrer sus atractivos turísticos decidimos irnos a descansar una vez que la noche cae en la provincia de León. Con los primeros rayos del sol partimos de Villablino dirección al Bierzo y nos desviamos en Anjares hacia un paraíso esculpido por tres valles. Situado al límite occidental de la cordillera Cantábrica, formando frontera con Galicia y Asturias, nos adentramos entre paredes de bosques que juegan con los colores del otoño en los ancares leoneses. Tierra de ancestros, leyenda, supervivencia y un pasado que todavía hoy se deja sentir en cada curva que marcan el Valle de Fornela, Ancares y el Burbia. A través del primero de ellos y jugando con su complicada orografía, llegamos al municipio de Peranzanes, allí está el Castro de Chano, que recibe miles de visitantes al año y que permanece en pie desde el siglo I antes de Cristo. Retrocedemos hasta Fabero, la carretera nos obliga y atravesando Vega de Espinareda, nos perdemos entre bosques del producto referente de esta tierra, la castaña. El Cantín de Villasumil recoge la mayor extensión de castaños de toda Castilla y León. Ya en Candín nos citamos con el propietario de uno de los elementos arquitectónicos más importantes de la Reserva de la Biosfera de los Ancares leoneses, estamos en la payoza del señor Antonio. Hasta el año 2000 los habitantes de la zona todavía vivían en esos espacios con una cama, una cocina y un amplio espacio para el ganado. La última en habitar esta fue en Gracia. De camino a Balouta, a través del puerto de Ancares, la nieve se topa en nuestro camino y nos obliga a regresar. Eso sí, nos deja imágenes que no podemos dejar de enseñar. Bajo la nieve y en el Valle de Ancares se deslizan inmensos y frondosos bosques de castañares y coníferas. En ellos conviven el oso pardo, el urogallo y rapaces o mamíferos como la nutria o el lobo ibérico. El municipio con mayor extensión y más conocido de los ancares leoneses es Villafranca del Bierzo, referente turístico, gastronómico y paisajístico de la zona. Aquí se encuentran las pequeñas méduras, como se conoce la explotación aurífera de la leitosa en parada seca. Mientras, bañado por el río Burbia, la capital nos presenta un lugar monumental. La cultura castreña ha dejado una villa con historia y tradición, donde no podemos rechazar uno de sus manjares, el botillo. Y así finalizamos nuestra segunda cita con las reservas de la biosfera de la provincia. Nos queda una última parada, la joya de la corona, picos de Europa. Y es así, será nuestra última historia.